La Policía Local de Chiclán ha interpuesto un total de 109 denuncias por no hacer uso de la mascarilla y no aportar a la documentación que lo justificase a lo largo del pasado fin de semana, en concreto desde el viernes 7 de agosto al domingo 9. En este sentido, el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera, recuerda que una vez publicada en el BOJA la orden de la Consejería de Salud de la Junta desde el pasado 15 de julio, es obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública en nuestra comunidad autónoma, salvando excepciones como el ejercicio de deporte individual al aire libre o en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, la propia naturaleza de la actividad, el uso de la mascarilla, resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Incluso en la playa es obligatorio el uso de mascarilla para acceder a la misma o para pasear por la arena. Asimismo, indicar que buena parte de las sanciones interpuestas por no llevar mascarillas se han llevado a cabo en la zona de concentración de jóvenes de la costa durante el horario de noche, es decir, en las proximidades del Centro Comercial Miramar y la zona del Paseo Marítimo. Hay que recordar que la sanción por no cumplir la normativa en relación ascienda a un total de 100 euros. Más allá de la multa por no llevar mascarilla, lo importante es que la ciudadanía se conciencia de la importancia de mantener la distancia de seguridad y de protegerse con el objetivo de evitar nuevos contagios. Según expresa José Manuel Vera, quien aclara igualmente que, aunque también se han interpuesto denuncias en la zona del casco urbano y a cualquier hora del día, lo cierto es que la mayoría de las multas se concentran en la zona de bares y pubs de la playa durante la noche, por lo que desde el ayuntamiento se hacen llamamientos a los jóvenes que salen de marcha por las noches para hacer uso de las mascarillas, más aún viendo cómo la edad media de personas contagiadas baja considerablemente. Durante las noches, desde Protección Civil, se sigue trabajando para concienciar a la ciudadanía de la obligatoriedad del uso de mascarilla, incidiendo de forma especial en la zona de concentración de jóvenes, según insiste el responsable del área, que no obstante aclara que están siendo muy insistentes entre la población en general y en los comercios, bares y restaurantes, con el objetivo de hacer que Chiclana sea un destino turístico seguro.